El reporte de un incendio en un edificio que se dedica a la hotelería, en el cual nosotros recibimos el reporte que es en el sexto piso. Al arribar al lugar, verificamos la velocidad de la situación. Se trata de un incendio en el área de comedor, el cual está ubicado en el sexto piso inmueble. Al momento se edifica el incendio, se procede para la extensión del mismo con extintores y agua a presión. Ya se ha enfocado el incendio, se me van a hacer... En el mismo aplicado, vamos a hacerle para modificar que no haya personas atrapadas.